Buenas, ¿una valoración del partido? Pues nada, un partido muy complicado, ya habíamos jugado el fin de semana pasado contra ellos en grupo y lo preveíamos así, ellos juegan siempre al límite, buscan llegar siempre, se nos complica mucho la circulación de balón, sacar tiros claros, situaciones en pintura, ellos nos han llevado al límite, hemos tenido muy mal porcentaje en el tiro exterior, pero bueno, lo hemos llegado a suplir con un buen nivel defensivo, creo que los chavales han estado muy concentrados, han evitado los tiros claros de ellos, que es muy importante, les hemos forzado a muchas pérdidas de balón, creo que han estado cerca de 30, y nada, al final hemos sabido también controlar los minutos clave, cuando ellos se estaban acercando y estaban con mejores sensaciones, nosotros hemos estado ahí a la altura y hemos conseguido que no se pusieran arriba. Y nada, tercera final consecutiva seguida, se me darán bien las competiciones cortas, pero nada, muy contento y sobre todo por la afición y por el grupo que se merecían ya una alegría después del año pasado. Nada, pues a ver, nosotros muy contentos porque, bueno, al final no deja de ser el trabajo continuado de los chavales de la cantera, y bueno, una lástima, nos hubiera gustado competir los 40 minutos, pero bueno, Gandía tiene una gran plantilla y han ganado merecidamente. Nada, ¿qué supone para ti haber sido el MVP de esta final? A ver, es un trabajo de todo el equipo, en plan, hemos jugado un buen partido, que se nos ha atragantado al final un poquito en el tercer cuarto, pero hemos sabido mantener cabeza e irnos en el marcador, y al final es un premio individual que no beneficia nada para el equipo, es individual. ¡Gracias! ¡Gracias!